Siempre está callado, nunca dice nada, dice pocas cosas, échalo en su almohada. Cuando me despierto, siempre está a mi lado, es alguien a quien quiero, me he acostumbrado. Ese es mi osito, mi osito peluche, me acompaña por el día, me acompaña por la noche. Quiero a esa cosa, que sí que me es valiosa, pues me da bravura, sin ser una criatura. Cuando me despierto, tengo una sonrisa, me anima al levantarme, como al acostarme. Ese es mi osito, mi osito peluche, me acompaña por el día, me acompaña por la noche. Ese es mi osito, mi osito peluche, me acompaña por el día, me acompaña por la noche.